Esta es la, esta es la más Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en la noche de verano, ahí están jugándome mi soledad Pero a veces me quiere matar Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero Rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento Quema y moja por igual, ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar Que tú te fuiste, eso está claro, sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita a tú, mi santo, ahí están Pa' que piense mucho en mí, no dejes de pensar en mí Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero Rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento Quema y moja por igual, ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Si es a mí, es antídoto y veneno el corazón Que hace bien que quema y moja, que viene y va ¿Tú dónde estás? Atrapado entre los versos y el adiós María Belén y Gonzalo, tu recuerdo Ya estás emocionada Ya estás con las lágrimas en los ojos Por favor, fuiste reina de la naranja Yo no lloro Por favor, la reina de la naranja no me llora Igual ya pedí maquillaje a prueba de agua a propósito Está bien, está bien Para que no se corra Bueno, ¿cómo lo vivieron esto? ¿Bien? Bien, muy lindo, me encantó Está acá la familia también de ambos lados Acá acompañándolos también Acá está la abuela La abuela de la reina de la naranja Mirá cómo está La reina Qué impresionante, la abuela está como loca Bueno, vamos a ver la opinión En este caso la edición la van a tener que tomar los Miranda Son dos, no sé cómo van a ser Háblense al oído Pelense entre ustedes Algo que van a tener que decidir Pero vamos a escuchar primero la opinión del Puma Rodríguez La interpretación impecable Bordaron la canción La afinación precisa De verdad que los felicito Muchas gracias Excelentes voces, muy lindas voces Gracias Me inclino en esta ocasión Por la flexibilidad de su voz La naturalidad Y ese falsete que vete ahí estupendo Por Gonzalo Muchísimas gracias El Puma entonces Se inclina más por Gonzalo Vamos a ver qué es lo que decide el resto Porque las dos voces son realmente maravillosas A ver Axel Bueno, primero lo felicito Creo que los dos tienen Cosas muy buenas Para explotar en su voz Como dijo recién el Puma El falsete tuyo es muy interesante Como podés jugar con él Está muy afinado Vos tenés también una manera de cantar muy especial Y me transmitiste mucha emoción también No está fácil Como todas las batallas No son fáciles Yo si tuviera que elegir en este caso Me inclinaría Porque me dio un poquito más de sentimiento también Y sentí cuando cantó sola Sentí mucho más Es con María Belén Gracias Muy empatado esto La verdad Uno a uno Viene acá Estas son opiniones La decisión final igual Por supuesto Recabe en Miranda A ver, Sole Bueno, los felicito también Impecable Me encanta la canción Muy linda elección Que hay de los chicos de Miranda Lo único Impecable La afinación Me coincido con el Puma Con Axel Lo único que yo hubiese querido ver En la canción Es un poco más de conexión Entre ustedes dos Ese beso que le diste al final a él No se vio cuando cantaron la canción O sea, ese sentimiento Que ustedes sentían entre sí Y era una canción Que podía dar para eso Pero era una sugerencia Que no tiene nada que ver Con la decisión que va a tomar Miranda No me pude inclinar Por ninguno de los dos Para mí son cosas Totalmente diferentes María Belén Una musicalidad La voz Una dulzura Y vos tenés una versatilidad Increíble Así que yo Tendría un problema grave Si tendría que elegir Entre uno y otro Así que Les doy los mismos puntajes A los dos Entonces seguimos empatados Seguimos empatados Bueno, ahora sí Llegó el momento Mucha suerte a ambos Miranda Por favor se miran entre ellos No se van a terminar peleando Justo acá en este programa No, vamos a esperar Que termine la transmisión Ahora no lo vamos a hacer en vivo Pero porque queda No, no nos vamos a pelear Muy por el contrario Estamos muy contentos Por lo que hicieron los chicos Y la verdad nos da mucho orgullo Que se presenten de esta manera Porque bueno Son de nuestro equipo Así que estamos muy contentos Del trabajo que hacemos juntos La canción que acaban de cantar Y definitivamente Nosotros hemos tomado una decisión Y sabemos la semana que han tenido Sabemos María Belén Que estuviste con problemas En la voz durante la semana Y sin embargo seguiste adelante Y lo cantaste muy bien Han hecho un dúo fantástico Lo que más me gusta Es cómo se conectaron Entre los dos Ahora Juliana Yo creo que va a ser la encargada De decir a quién vamos a salvar Qué vivo Mirá el paquete No, pero lo decís Qué caballero ¿Querés que lo diga yo? Siempre hablé No, Julio Es para que tengas un poquito de cámara Porque hablé un montón Dijimos que no nos íbamos a pelear Ok ¿Lo vas a decir o no? Yo voy a decir La persona que decimos salvar Es Bueno, elegimos a Gonzalo Estás impecable La verdad herposa voz Gracias, muchas gracias Tenemos que llevarse este herposo recuerdo De tener a tu abuela De tener a tu familia acá Acompañado En este momento tan importante Muchas gracias Un aplauso para María Belén Estuvieron divinos Estuvieron divinos La verdad que es Es re difícil Pero estuvo Increíble el show que vieron hoy ¿Vos sabés lo que es esto? Te vi un montón de gente cantando Y cantaste re lindo En serio que lo hiciste re bien Hoy sigue tu carrera Y sigue Te digo que es Que es una escala muchísimo mayor Te veo buen futuro Y nada Gracias por habernos elegido Y nada Yo nos voy a volver a encontrar Arriba esos corazones Está divina Y me hicieron increíble Muchas gracias Veníamos a María Belén de Corrientes Y acá lo tenemos Al triunfador de esta batalla Gonzalo de Catamarca Que han venido especialmente Acá la tía Las amigas Todas vinieron de Catamarca Para estar acá En esta batalla con vos Sí, sí Así que imagino Debe ser un orgullo enorme Felicitaciones A disfrutar Y nos vemos entonces Ahora en las audiciones María Belén Hizo su mayor esfuerzo Para superar su afección En la garganta Gracias a ello Pudo brindarnos Una excelente batalla Hicieron una versión Muy linda Muy conmovedora Fue muy linda Fue muy emocionante Pero bueno Nos quedamos con Con Gonzalo Que tiene esa voz Y esa tranquilidad Que nos transmite Que nos da Mucha confianza